Bueno, este sacudón, el temblor, ha traído cuestionamientos a todos los seres humanos a reflexionar que la vida es efímera, que es pasajera, que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Y decía también que no solamente toca mirar al suelo, la realidad del mundo, el trabajo, las cosas materiales también, hay que mirar a Dios, al cielo, y tratar de mejorar nuestra vida. A veces nos complicamos por pequeñas cosas, a veces nos resentimos, guardamos rencores, cuánto daño nos hace. Y la vida es una bendición de Dios, hay que valorar la vida, vivirla bien, en la familia, en el hogar, poniendo todo en nuestra parte. Esto decía yo, en el libro de Ruth dice, Dios a veces nos pelizca, para que no nos olvidemos de él. Creo que fue un peliscón, un sacudón, porque el mundo cada vez está más lejos de Dios, y cada vez más estamos un poco perdidos, cada vez construyendo nuestro propio rumbo sin tomar en cuenta a Dios. Y este temblor ha sido que invoquemos el nombre a Dios, pero a Dios no hay que invocar solo en el peligro, sino en todo momento, como cristianos que somos. Y toca también alzar la mirada a Dios en todo momento, valorar cada momento, cada instante, las pequeñas cosas de la vida. A veces miramos todo lo grande, todo lo mejor, Dios nos enseña a mirar lo más pequeño. Como ayer escuchábamos en la palabra de Dios que decía, pues cuando Dios manda al profeta Samuel a escoger a uno de los reyes de Israel, al hijo de Jesús, Jesús presenta a todos sus hijos, a los más robustos, los más grandes, y dice Jesús, ¿y dónde no queda otro hijo más? Nació un niño pequeño, y ese niño fue electo como rey de Israel, o sea, Dios valora las pequeñas cosas, y eso toca, valorar la vida, valorar este regalo tan grande, porque este sacudón para todos fue un cuestionamiento, que todo puede terminar en un instante.